¿De qué sirve la hipnosis y cuáles son sus límites? Hoy responde a nuestras preguntas la terapeuta Hula Katarina Lista, especialista en hipnosis. Muchas gracias por venir al programa, señora Lista. Gracias, encantada. ¿En qué estado se encuentra nuestro cerebro, nuestra mente, cuando nos sometemos a una sesión de hipnosis? Sí. Bueno, yo trabajo con el hipnosis abierta, que es un estado del consciente natural. Y una hipnosis ligera, en que el paciente puede recordar de todo lo que ocurre en la hipnosis. ¿El paciente está despierto? Sí, medio despierto. Y su atención es por dentro. Hacia adentro. Sí, hacia por dentro. Y es bueno, todos conocimos este estado cuando escuchamos música o realizando un trabajo, una tarea muy cotidiana. O sea, que es básicamente un estado relajado. Sí. El cuerpo, el físico y la mente también. Un telespectador, Saurab Dua, de Pakistán, nos pregunta si la eficacia de la hipnosis no se debe exclusivamente al efecto placebo, ya que, como sabemos, juega un papel fundamental en todo lo que son sugestiones, creencias... Sí, sí. Bueno, no. Porque trabajamos con imaginaciones y la imaginación produce emociones. Y esas emociones son reales. Hay también reacciones del cuerpo, ¿no? Se pueden tomar medido, ¿no? O sea, que se puede medir con imágenes, está ocurriendo algo. Sí. Y también pueden ver en las imágenes del cerebro, ¿no? Que ocurre algo. En los espectáculos de hipnosis siempre parece que la persona pierde por completo el control, como veíamos en el informe, y se queda completamente en manos del hipnotizador. ¿Es esto así también en sus sesiones? No, no, por supuesto que no, porque no tiene un efecto terapéutico, ¿no? Claro. Sí. No, no, el paciente siempre tiene el control, sobre todo, ¿no? Y cuando se siente seguro y está abierto, no, está también, siempre tiene el control, sobre todo, sí. Bueno, eso es tranquilizante. ¿Para qué tipo de dolores y problemas de salud está indicada la hipnosis? Bueno, en todos casos o enfermedades que están relacionadas con el sistema nervioso, y como problemas de intestino, migraña y también síntomas del estrés, también, ¿no? ¿Qué es lo que hace exactamente la hipnosis? ¿Qué tipo de reacción genera en nuestro cuerpo para superar problemas como el asma? También veía la neurodermitis, la hipertensión, ¿no? Sí, por ejemplo, las alergias, yo presupongo que el cuerpo ha prendido en una mala manera, que tiene que reaccionar tan grave si nota un polen, por ejemplo, ¿no? Pero en verdad no es un peligro. Claro, no es ningún peligro. Claro que no. Y entonces podemos hacer o producir una aprendizaje al revés. O sea, prácticamente reprogramar un poco el cerebro sería eso. Sí, así se pueden decir, sí. Gracias, señora Lista, enseguida seguimos hablando. Gracias, señora Lista, enseguida seguimos hablando.